INEXPERTO RADIO que es el Mario Kart Live que aunque es un juego es algo en realidad aumentada y permite que se pueda jugar fuera de la consola digámoslo así por eso no es periférico pero quise meterlo como por acá o está aquí o está la categoría de juegos como tal no quise meter aquí eso es un requisito, hay que comprar la entrada, la salida que no hay que pero si usted quiere hacer la experiencia completa pues ahí está el famoso Ring Fit Adventure ¿verdad? para hacer buen ejercicio y también que tampoco es un periférico, es un juego pero es que ha estado en las consolas de Switch y aquí si ustedes me van a brincar porque como lo voy a meter ahí pero es que lo quise meter aquí también para hablar de él que es Nintendo Switch Sports que tuvimos el Wii Sports y demás que es un juego como tal pero te permite movimiento te permite moverte te hace jugar diferentes y aparte utilizar los Joy-Cons meterlos en otros periféricos periféricos como tal para hacer flechas para hacer boxeo lo que sea quizás podamos sacar el Sports de acá y tal vez pero es que lo quise meter por ahí ¿qué opinan ustedes de los periféricos de Nintendo? ahora comentaba es un dato que yo desconocía lo que comentó Perro que el lago se vendió todo también el Ring Fit Adventure creo que no se me fue ningún otro periférico ahí ustedes me dirán pero han sido buenas decisiones de acertado de Nintendo esos periféricos el Ring Fit si buscáis los números vendió una estupidez creo que más que todo los Castelvanias y o sea yo no sé búscalo yo sé que es un número extravagante y los la gente que lo ha jugado dice que no o sea no es solo un algo que te lo venden rápido y y ya lo botás de hecho un buen juego entretenido bien hecho adictivo que así al día del 2022 del 2022 según ese artículo a esa fecha ha vendido 14 millones de copias imagínate un juego que es desconocido una nueva IP una idea rara yo tengo Labus pero nunca los he sacado de la caja porque son de colección y yo no soy yo no soy el público meta el público meta son niños niños literales niños que quieren explorar su creatividad que tienen todo el tiempo del mundo bueno yo me compré uno y yo lo armé lo armaste el si el que yo armé el que me interesaba armar era el de VR digamos para probar Zelda y el Mario Kart exactamente y si es muy interesante digamos la gente que no sabe que es Labo de hecho lo estamos viendo en este momento en un video para que lo veamos y lo usaste más de media hora si porque es más una curiosidad y lamentablemente eso es como más de un tipo de jugadores que son más creativos que por dicha la generación de ahorita los que son centenials insumers les fascina digamos lo que es jugar Minecraft y construir mundos o jugar VRChat y siento que Nintendo está apelando por esa audiencia y lo hizo bien digamos entonces es un experimento que se vendió bien y es muy atípico honestamente y también ecológico porque ya no son ese montón de pedazos de plástico que yo sé nunca usar en la Wii sino que son pedacitos de cartón cuando pasen los años si ya estos cartones ya no estén alguien va a buscar un mock-up en internet y lo va a poder volver a imprimir y listo lo va a volver a jugar imagínate que vos tenés 6, 8 años y te regalan un lavo chivísima chivísima y hay un minijuego de Nintendo lavo en el que usted puede crear juegos puede programar juegos muy básico pero usted puede hacerlo digamos y esa parte fue la segunda que me fascinó también entonces me recuerda mucho la época del Mario Paint que es como me deja ser creativo Nintendo me deja ser creativo con esas herramientas y puede que haya un porcentaje de niños que les guste que por cierto yo creo que no era el precio inicial no eran 60 dólares de los lados era como 40 o sea por ahí yo voy a decir que tengo dos lados y uno me lo regalaron y el otro lo conseguí un outlet muy bien con mi youth y de periféricos solo tengo uno que sería el taiko el tambor uy sí de hecho yo me acuerdo en un outlet yo vi la la caña de pescar lo vi a comprar le costaba como 3 mil estaba en la caña de pescar wow y no lo pude conseguir pero bueno sería bueno tenerlo aunque sea y bueno curiosamente el taiko aunque el taiko fue la primera vez que salió oficialmente en américa desde playstation 2 como todos estaban vendiendo en switch lo tiraron para américa y graciosamente lo que hicieron fue ponerle agarra la versión japonesa ponerle una postal por detrás y ya esta es la versión americana así es así es pero eh funciona con los joycon rombo es este su propio control pues el ring fit bueno si no ya lo tiene y es súper bueno o sea definitivamente es un juego que le introduce a uno a hacer los ejercicios no es el reemplazo ideal para hacer ejercicios definitivamente pero es una forma para eh digámosle que si vos haces 4 o 3 a la semana ese es el calentamiento para uno de esos días verdad entonces es un buen warm up y es una aventura que tiene principio y fin y o sea yo siento que está muy bien pensado que eso es una crítica también que yo le tengo muchos juegos ahorita los juegos de VR se están poniendo un poco más digamos pero está muy en esa fase de eh hola soy imagínense no sé Snake pero en VR imagínense Mario pero en VR y yo ok sí bueno pero véndame el juego sea Half-Life Alyx por favor o sea Horizon Call of the Mountain no sé pero eh Nintendo Ring Fit hace ese concepto que dice no solo es deporte sino que es una aventura es es un compromiso con el jugador y es muy divertido si si hay si hay datos de que esto haya funcionado o sea el tema de de su objetivo que es hacer que la gente se mueva y pero me refiero a bajar de peso a mantenerte activo yo yo creo que si hay un tracking de los ejercicios que ellos hacen per se pero no es como algo que ellos publiquen en verdad porque pues es información personal pero yo siento que bueno yo he visto múltiples videos de gente que hace crossfit y que son digamos no sé cómo se le dice en español bodybuilders pero van al gimnasio y lo hacen todos los días y dicen que sí o sea es un una buena alternativa de funcional de verdad ejercicio funcional físico culturistas físico culturistas bueno debatible no no que sean físico culturistas es lo debatible pero body entusiasta entonces bueno y y lo otro es periféricos de deportes si hay pero lo único negativo que si veo de todos los exclusivos es que tal vez los juegos de deportes la mayoría no me parecieron como muy convincentes o sea tal vez el mario tenis eises y el strikers super buenos no strikers no strikers flojito flojito si no es que el de gamecube verdad pero pero pasa y pero en general los de deportes si han estado más o menos si y y todo lo demás está bien de hecho el mario tenis yo soy amante del tenis los que me siguen bueno los que me siguen en mi venta personal si mario tenis bueno de hecho tengo a ver recuerdo con mucho cariño el mario tenis de 64 era algo hermoso ese es el mejor a la fecha tal vez con aces así pero un poquito mejor y aces es muy bueno realmente también y yo si me hizo ahí uno que pongo la ahí si jugué en la pantalla tengo que decir pero es porque me gusta yo tengo una pantalla de 55 pulgadas y ver ahí muy bien muy bien con todo lo que ustedes tienen yo rajando y ver la pantalla de 55 pulgadas no hombre eso no es nada pero bueno en fin uno de los que no le digan que es el 2024 ese televisor de perro es uno que tiene ahí tirado ya en la casa puede tener así como bueno ya en fin este pero si él está sentado en un tele en este momento exactamente está sentado en un televisor yo soy un tele yo sé él es el tele y el mario el mario tenis 6 es increíble me gustó muchísimo muy divertido que yo creo que los videojuegos tienen que cumplir eso que sea divertido que sea entretenido y eso es un videojuego bueno y muy bueno la verdad es que lo disfruté muchísimo y es que yo amo mario realmente en todo sentido entonces todo lo que sea de mario lo compro compré la edición la edición la de los tres mario mario 64 mario sunshine compré tres como se llama esto emuladores a precio completo pero ahí le importa yo en nintendo es mario así que ajá no hay ningún problema 3D all stars 3D all stars ahí está que me lo tengo también sí que me lo vendieron es caro sí ahí la gente lo está viendo que de hecho me lo vendieron diciendo que era solamente por tiempo limitado no sé qué no sé cuánto y dije por eso corría a comprarlo y en fin ahí lo disfruté pero sí el tema y nintendo mario car live yo no sé si ustedes lo han probado no lamentablemente pero he escuchado cosillas muy buenas en los eventos es que leo no son mucho ir a eventos igual pero creo que algunos ahí los hemos topado pero en los eventos que se hacen acá como el curi como comic con se ha probado con lecture day ajá y demás sí sí hacen un campo bastante grande donde la gente puede ir y jugar y siempre es muy llamativo le voy a decir por qué es tan llamativo primeramente porque es tú han de jugar y competir pero hay mucha gente que no son como nosotros en el sentido de que estamos tan metidos con las noticias todos los días y que todo lo que hay nuevo y todo y hay gente que va con sus hijos o a un evento como eso y cómo es esto como mario real y se ve aquí la pantalla como si fuera la pantalla real del juego quedan sorprendidas las personas yo los he visto y dicen y ya yo creo que por eso han salido más de un papá teniendo que comprarle a su hijo el mario car live porque salen enamorados de eso y ir a los eventos y ver a la gente jugar es algo súper súper tuanis y ajá Leo ese es un punto demasiado interesante digamos yo me acuerdo cuando digamos terminó la era del super nintendo con esa cantidad de juegos tan son tan buenos qué buena época o sea pero el super nintendo en realidad y la nintendo inclusive eran juegos era un catálogo era una consola que todavía se compraba aún cuando había salido la play 2 había mucha gente que todavía jugaba esos juegos y que nunca los había probado entonces yo me pregunto si tal vez va a producir el mismo efecto la switch porque tiene un montón de cosas y ahorita va a bajar de precio y ya usted no le va a importar eso o sea va a poder comprar el mario kart live y jugarlo con los con los chamacos va a poder jugar con mario kart de super smash y a un mejor precio y ese montón de juegos digitales que son baratísimos que se los puede comprar un niño verdad y o sea yo siento que la parte bonita va a ser cuando ya salga la switch 2 para mucha gente si si y nintendo como hemos hablado en todo este programa yo creo que nintendo cuando lanza algo es que sabe o está muy seguro hacer un estudio de mercado tan increíble y todo que vende que vende y así ha sido a menos con esto y bueno ya a menos a menos que te llames wiu a menos que sea la wiu pero aquí está wiu esto es wiu que te llames wiu bueno que te llames exactamente si si porque sea la wiu porque esto esto es wiu bien hecho esa es la idea wiu así como ok no sirvió y bueno ahí inexperto radio adiós Gracias.